¡Suscríbete! Yo compré mi marihuana y me voy con mi bolsa de 20 bancos ¡Ahhh! He venido a doblarlo para poderte alucinar Claro que sí, y te repito, primo, que eres una cagada Te metes marihuana, pero te la dan pateada Es para que te la dan pateada y creo que me venden oregano O sea, hermano, no sabes seguir el beat ¿Qué me van a patear la marihuana? Y de otra vez te lo decís La marihuana no se patea Aprende a seguir el beat Porque aquí te dieron marihuana y la confundiste con manis ¡Claro que sí! Y de otra vez me grito Y es tan imbécil que huevón Lo vende que Eucalipto Y es una puta puta ¿Qué me hace grigo, imbécil? Y más como las mías, ninguna Lo hacemos bien, hermano Por si tienes duda Tu mamá me dijo, ¿sabes chuma? No, señora, es ruda ¡Eso es ruda! Con esa ya te maté Claro que sí, y es que la hora se penetra Es ruda, es ruda Claro, contra ti, mis líneas son letras Espera que en este momento te mato Te voy a ganar porque tienes el flow de novato Lo hacemos, tengo habilidad Empillo al salvador Y soy el salvador de tu obesidad Entonces, mira, no podrás distinguir Oye, audaz Eres de chorillo ¿Y qué haces aquí? Espera que Tú no eres inteligente Lo que yo tengo de barriga El imbécil lo tiene de frente ¡Aaah! 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 ¡Mierda! Si, en este momento, loquito, me deslizo La gente quiere sangre como tu cabeza al piso ¡Aaah! ¡Te vas para el suelo! ¿Por qué te hacen porque con el bato ya no vuelo? ¡Hace rato, hermano, que tienes tú ya el fondo roto! Te dos cámaras para tomar pa' que entres en la foto Entonces... ¡Aaah! ¡Aah! ¡Eres salidas, el polo no te va a entrar! ¡Claro que sí! ¡Y es que no eres mi amigo! ¡Habla de cámara hacia afuera! ¡Dice una foto! ¡Tomar mi foto contigo! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Que te voy a decir que los dos ya te caen juntos! ¡Lo hacemos, gordito, eres gracioso! ¡El niño Alfredito se pasó de mentiroso! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Una foto contigo! ¡Mejor me voy a cagar! ¡Claro que sí! ¡Que para! ¡Es el instrumental! ¡Y la Carlota se pasó de homosexual! ¡Aaah! 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 La mano arriba, la mano arriba, 3, 2, 1, tiempo. Si, este huevo vengo yo y lo absorbo, dice que me hemos roto, no hay 3 minutos, me dice gordo, y espera si, que el decente me te deja, y se habló de su cabeza y en una el huevón se queja. Mira gordito hermano, tu que eres freestyler, esta noche es tarde y eres bienvenido al baile, sabes porque te quejas de la marihuana, hoy día te invito un pato y sabes la película se llama una aventura en el aire. Dilo que si, no me gusta la marihuana, me gusta estar lúcido, prefiero no consumirla a parar todo estúpido. Como... El no es freestyle imbécil de mierda, no tienes clase. Lo sé, es posible, este no es carnienta, tengo que fumar para comer porque este plato no me entra, entonces diga, si me gusta la salud, si son respuestas, si no te gusta, te vas de aquí. Me voy de aquí, espera, que aquí no hay alarde, el que se tiene que ir es el huevo que llevo más tarde, porque has venido a batallar para que en una pierna, en una pierna. Yo acabo de llegar tarde, estaba desangrando a todo mi enjambre. No confundas porque yo tengo el cuerpo de alambre y tú por ser más gordo esta noche te rebato con sable. Pero que si, y yo no voy a llevar las groserías, el huevo te botaste porque estabas aborcando a la tombería, para que no se lo lleve la cana. Es por eso es que este huevo viene y le presionando marihuana. Es normal, esa vez se sordona, su viejo era el comisario y se estaba tragando una dona. Pero que si no soy español, te lo digo que te pollo, y como es adobe, te voy a absejar todo un hoyo. Sabes que en este momento yo te regoyo, porque yo aquí no encuentro primo a tu desarrollo. Entonces mira, esto no muestra destreza, el portatropas está afuera porque se lo llevo a ligereza. Entonces mira, no se lo que vaya a pasar, marcan 105, el portatropas te va a viciar. Claro que si, y es que soy un freestyler, soy un camión, tú eres un tico, yo te choco y soy un trailer. Es más grande que tú y peso más en esto, porque del rap primo no entiendo yo tu contexto. Entonces Cristo, tú eres rapero de vidrio, yo soy un Bugatti, gordito, tenes 16 cilindros. ¿Qué vas a hablar? Es un trailer, solamente tienes el cuerpo de contraria. ¡¡Tiempo! ¡Tres! ¡Todos juntos! ¡Tres! 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 ¡Tres!